Cultivada desde hace más de 5.000 años, la quinoa constituyó parte esencial de los pueblos de Sudamérica. Hoy, este grano ha sido redescubierto y es considerado, por científicos del mundo entero, como el elemento más completo que posee la humanidad. La quinoa se cultiva en los Andes, entre los 2.500 y los 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Esta quinoa viene directamente de Puno, del departamento de Puno, porque Puno es capital donde crece bastante quinoa, porque crece sobre 3.600 a 3.800 hasta 4.000 metros sobre el nivel del mar. El Perú es el segundo productor de quinoa en el mundo. Este pequeño grano se dice que es un regalo de la naturaleza, pues a pesar de soportar la falta de agua y las bajas temperaturas, crece como un alimento completo en proteínas y aminoácidos, que pueden reemplazar incluso a la leche y la carne. Por eso, la NASA la seleccionó como comida básica para nutrir a los astronautas en sus viajes espaciales. La quinoa es un alimento que heredamos de los incas. Nuestros antepasados nos han dejado este tesoro alimentario. La quinoa es muy importante por la calidad de cereal que es frente a los cereales tradicionales como el arroz o el trigo. Además de ser ligera y de fácil digestión, encontramos a este grano de oro en los desayunos y almuerzos, ya que se sabe que la quinoa previene enfermedades cancerígenas del corazón, el estrés y las alteraciones neuronales de la menopausia. Habitualmente los peruanos consumimos arroz casi todos los días. Y la quinoa es un cereal, por lo tanto lo podríamos hacer de la misma manera. Cuando se consume arroz o se consume pastas como los fideos que es de trigo, el cereal es con la composición de este, ¿cierto? La quinoa es también un cereal y podría ir también en la misma composición. Ahora, no solamente pensemos en la quinoa graneada, pensemos en la quinoa en algunos postres, porque también la quinoa está siendo elaborada ahora dentro del pan con quinoa o con otros granos andinos como la kiwicha, etc. Este es el año de la inversión para el desarrollo rural y seguridad alimentaria. Por ende, algunas autoridades también se han unido a la difusión del consumo de este maravilloso grano. Creo que desde que la primera dama fue nombrada embajadora de la quinoa, la importancia de esta ha subido. Y por eso hay que felicitar al alcalde de Independencia que tomó esa idea y ha hecho un evento que nos va a permitir dar los primeros pasos para solucionar un gran problema. Los nutricionistas recomiendan que el consumo de la quinoa no tiene una edad límite y que los niños, sobre todo en etapa escolar, son los que más necesitan de sus bondades. La quinoa se puede consumir a cualquier edad, en especial, yo sí quisiera decir aquí en especial, con los niños. ¿Por qué? Porque la quinoa, al igual que los cereales, le presenta energía. Sin embargo, la quinoa tiene una propiedad distinta a los demás cereales, que la calidad proteica que tiene, de las proteínas que tiene para el crecimiento, es mayor que cualquier cereal. Hoy en día, vivimos un boom gastronómico en el país, del cual este pequeño gigante grano no ha sido la excepción, pues muchos cocineros lo utilizan en sus susculentos platos que sirven diariamente, mostrando de tal manera una creatividad muy elevada en proteínas. Ya, bueno, este es un tamal hecho a base de quinoa con choclo molido y para una precaución le hemos echado también lo que es manteca vegetal y después ya lo hemos puesto en las pancas y lo hemos llevado a hervor. Y en su relleno contiene lo que es aceituna, huevo y pollo picado. Esta es una ensalada de quinoa que contiene lo que son albergitas, pimentón marroneado, cebolla, perejil en polvo y después para que tenga una mejor consistencia tiene lo que es aceite de olivo extra virgen. Y para abrirle más el apetito, aquí viene uno de los postres de bandera a base de un grano de bandera, los picarones de quinoa. Doña Lina viene preparando estos picarones a base de quinoa y nos cuenta cómo le nació la idea. Díganme, ¿cómo nació la idea de preparar picarones de quinoa? Bueno, la idea nace de la preparación de la quinoa por las innovaciones que se está dando, ¿no? Bueno, cuando ingresé a Mistura, ese fue el enfoque que le di a sacar novedades. Entonces estuve indagando qué hacer porque primero sacaba de macho, de oca, todo eso. Entonces empecé con la quinoa, continué con la quinoa. ¿Por qué? Porque es el año internacional de la quinoa. Entonces desde ahí es que ya me quedé con la quinoa y la miel de maracuyá. Estos platos no solo fueron probados en el país, sino que también llegaron a cruzar las fronteras y sobre todo a dejar en alto la creatividad del chef peruano. Por supuesto. Hemos ido a Perú Burmet. Acá lo tenemos el logo. Hubo una buena acogida, pero como que no la conocían tampoco. Teníamos que estar explicándoles punto por punto cómo es la quinoa y todo eso, ¿no? Pero sí hubo una acogida. Que tan es así que para este año nos vuelven a llamar para Perú Mil Sabores, para 28 de julio. ¿En qué país se va a realizar este evento? En Chile. Nos vamos a Chile nuevamente. ¿A repartir picarones de quinoa también? Repartir picarones de quinoa, así es. Salimos a las calles a preguntar qué tanto conoce el público sobre este producto y cuán a menudo lo consumen. Estas fueron las respuestas. Dígame, ¿qué tan a menudo usted consume quinoa? Muy seguido, porque sobre todo en el desayuno. ¿En el desayuno? ¿En el almuerzo también o en postres? Ya que hoy en día se ve que se usa la quinoa para muchas cosas también. Claro, algunas veces dentro de la preparación de lo que es el almuerzo, por ejemplo el guiso de quinoa, que es muy rico y a mí me encanta y a mis hijos también lo consumen. ¿Cuán a menudo usted consume quinoa? Por lo menos dos veces por semana. ¿En platos, por ejemplo, segundo, postres? Segundo, jugos. En X platos, ¿no? Uno puede hacer el papalabongaín, inclusive con la quinoa, sí. ¿Qué tan a menudo usted consume quinoa? Bueno, yo casi dos veces o tres a la semana. ¿Ya en qué plazas consume quinoa? Consumo en un segundito pollo con quinoa, después en las sopitas con carne, chale, y algo a la mazamorrita también. ¿Consume quinoa, digamos? Sí, sí consumo. ¿Cuán a menudo consume quinoa? Casi dos veces por semana o en el desayuno, casi casi diario. ¿Mayormente en el desayuno o si no en el almuerzo? En el almuerzo, como guiso, después como en mazamorra. Existen miles de variedades de este pseudo cereal, los cuales el Perú tiene la gran variedad de ellas y los encontramos todos los días aquí tan solo unos cuantos para su conocimiento. Explíqueme, ¿cuántos tipos de quinoas encontramos aquí? Bueno, en nuestro país tenemos más de 60 variedades de quinoa. Lo que pasa es que los colores, lo que se mantienen son ocho variedades que no pierden el color. Por ejemplo, la quinoa roja. La quinoa roja o lo llamamos también la quinoa pasancaya. Esta quinoa no pierde color. Este mismo color se mantiene. Y este, aparte de ser nutritivo, también tiene sus propiedades medicinales. Esto tiene antioxidantes que es muy bueno para el cáncer. Y es suave y esto lo pueden consumir como cualquier quinoa o lo pueden utilizar, suplir el arroz. No tiene gluten, ¿no? Es muy bueno consumir. Por ejemplo, esta quinoa perlada que normalmente encontramos en un mercado. Tiene 11 aminoácidos. Es muy suave y también es muy bueno consumirlo y tiene lisina, ¿no? Esta es la quinoa real que tiene 21 aminoácidos, que el cuerpo humano solamente necesita 22 aminoácidos. Esto ya tiene completo, ¿no? Tiene lisina y estas quinoas son orgánicas. No tiene fertilizante ni insecticida que vienen directamente de este puro. Por ejemplo, tenemos la quinoa negra. Esta quinoa negra tiene litio tranquilizante. Y aparte de eso, tiene antioxidantes, ¿no? Ahora ya sabe que este grano de oro es un alimento de un alto nivel nutritivo. Así que lo invitamos a probarlo. Porque estos pequeños granos siguen haciendo grandes maravillas entre nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias!